Natalia, para que lo comentes un poco este campeonato, ya con la campeonación Invictus en este año. Estoy muy contenta, agradecidas con Dios y como retiraron en el Anco, para nosotros era muy importante ganar. Realizamos el título, ahora que era lo que teníamos, y una mesa más cumplida este año. Una pareja que se viene consolidando cada vez más lo que es usted con Karen, y ahora vienen dos nuevos retos para usted, el inicio en Norseca y el mundial mayor en Holanda. Bueno, así es, ya lo que es el nivel nacional terminamos, ahora seguimos nuestra participación como selección nacional a nivel internacional, y pues ya la otra semana estamos viajando lo que es el Tour Norseca, en Islas Caimán, y ahí estamos también haciendo un campamento después de ir a Caimán en California un mes, y ya de cara a lo que sería el junio, que es la luna. El año pasado tuvieron una gran participación en Norseca, quedando en ese top 5. ¿Eso les exige a ustedes en este año, que falta menos de 8 días para empezar este nuevo tour? Bueno, sí, verdad, como dices, el año pasado quedamos rankeados por ese lugar, una gran imposición, que no se haya conseguido anteriormente mantenerlo. Bueno, gracias a ese ranking nos dio la participación al mundial, el mundial de Bolívar le trae ya 10 años haciéndolo, y es primera vez que Costa Rica clasifica, verdad, a nivel... en ambas ramas, es primera vez que llegamos a un mundial, entonces, me interesa por eso, que logramos el año pasado, creo que fue un gran año. Igual, como dices, verá, grandes expectativas para el Tour Norseca, no solo en Islas Caimán, sino lo que viene ya de las demás fechas, verdad, es para nosotros, este... un gran reto seguir en esa posición, porque hay equipos muy buenos también, este... el año pasado lo vimos, este año van a ir igual, entonces es... es un gran reto, y también para qué? para poder seguir clasificando lo que es el otro mundial. Y después de eso, un gran reto, como decís, es la primera vez que Costa Rica va a un mundial en Mallorca de Bolívar de Playa, sobre el grupo, sobre las parejas que han analizado, y cómo ven el grupo? Bueno, sí, nos tocó un grupo europeo, ahora hasta el momento Karen y yo no hemos tenido posibilidades de jugar, porque no hemos podido ir al Tour Mundial, queríamos ir este año al Tour Mundial, pues, con dinero no pudimos ir, este... son parejas que están siempre jugando en Tour Mundial, verdad, porque son parejas muy... son parejas profesionales, son parejas de alto nivel, entonces sabemos que es un... que es un grupo muy... muy difícil, verdad, este, nosotros estamos haciendo lo de nosotros aquí, eh... responsablemente estamos entrenando y todo, y queremos, pues, ir a representar a Costa Rica lo que más que podemos, también, este, agarrar la experiencia, verdad, eso es importante, y... saber qué tenemos que mejorar, este, Karen y yo estamos empezando como pareja, llevamos dos años, y... pues, vamos creciendo, verdad, lo importante es que vamos creciendo, el año pasado lo hicimos mucho, este año vamos superándonos, ya vamos a ir al Mundial, verdad, entonces es importante para Costa Rica y para nosotros como pareja, el poder seguir creciendo, de eso, de cara a vio, de lo que nosotros... el sueño era poder ir a vio 2016, entonces creo que es una ventana bastante importante, la que tenemos este año para poder aumentar ese nivel.